Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Tenemos el sensor mapeado y da unos valores, pero estos valores no se ven fuera. Lo que yo quiero es que salga ese sensor y se encienda por ejemplo una luz LED. No voy a usar un LED externo para no tardar en hacer montaje, sino que voy a hacer uno de los ejemplos que es encender LED, el blink, y voy a copiar las partes que encienden LED y ya está. ¿Cuándo se cumple una cierta condición? Si no se cumple la condición, no. Entonces, ¿qué partes tengo que coger de aquí? Pues la que... ¿Qué parte tengo que coger de aquí? La que inicializa el LED, que es pin mode, LED put in, output. Esta la tengo que poner. Esto no es como Python, que hay que ponerlo todo alineadito. Aquí lo puedo poner en otro lado, no importa. Y luego, necesito el valor... Necesito encender y apagar. Esto lo voy a copiar aquí. ¿Vale? Y entonces voy a hacer... Si... Si... If... Abro paréntesis... El valor mapeado, como lo he mapeado de 0 a 10, voy a tomar la mitad. Es mayor que 5, que se encienda la luz. ¿Vale? ¿Qué sería esto? Vamos, que se enciende y que se apague. Y si no, que no haga nada. ¿Ok? ¿Puedo hacer que se encienda nada más y luego se apague? No lo sé. ¿Cómo lo veis? No sé, puedo hacer esto. Si el valor mapeado es mayor que 5, que se encienda y si no, que se apague. No vale con eso, ¿no? Pues ya... Ya... Si... Si me paso, se enciende. Ya da un aviso. Ya el encenderse hace lo que a mí me dé la gana. Lo voy a probar. ¿Vale? ¿Vale? Está encendido. ¿Por qué? Porque vale 830... ¿Qué? Momento. Ya se ha apagado. Pues esto funciona perfecto, ¿vale? Ya, los que tienen agua tendrán que mojarlo un poquito más, nos va a dar un calambre. Los que tengan el PIR lo van a tener más difícil, pero bueno. Ese es el programa. Ese es el programa.